Para el próximo 28 de abril, el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento fijó la realización de la audiencia de formulación de cargos a Darwin David Molina Marchera, conocido como Careperro, acusado por la Fiscalía 9, seccional de vida, por la presunta comisión de los delitos, homicidio agravado donde resultó víctima Ever Díaz de Ángel, administrador del establecimiento comercial El Zafiro, en el barrio 7 de agosto al sur de la capital del Cesar, el 16 de junio del año 2017. Molina Marchena, de 30 años, fue capturado por la policía en el barrio La Nevada, como presunto responsable de los delitos de porte, tráfico, fabricación de armas de fuego y homicidio agravado por los hechos ocurridos la noche del 16 de junio del 2017, en el mismo establecimiento comercial en la carrera 24 con calle 21. La Fiscalía le formulará cargos el próximo 28 de abril a Molina Marchera. La audiencia que estaba prevista para realizarse ayer martes, fracasó por la no presencia del abogado del acusado.